El propósito principal es que los funcionarios tengan herramientas para que las lleven a sus dependencias, las cuales lideran, entre ellas las tablas de retención documental, tablas de valoración documental, en donde les permita conocer cómo van a valorar la información que almacenan, que conservan y que puedan clasificar cuál es la que se debe mantener y cuál es la que se puede eliminar. El propósito principal es que los funcionarios de la ley 594 de 2000 tienen una responsabilidad en el cumplimiento de la debida organización de los archivos y la disposición de los libros para la consulta de los ciudadanos y que esta iniciativa que la estamos promulgando desde el año 2000 se da cumplimiento también en parte a la ley de transparencia, que es una iniciativa de la sociedad civil para que tanto el principio de acceso a la información, el principio constitucional, que es un principio fundamental, un derecho fundamental de los ciudadanos, sea de verdad evidente y que los ciudadanos no tengan propios para acceder a la información.